Hola, hola mi gente Buenos días, buenas tardes, buenas noches A todos los que van a ver este video Aquí vamos a echar diésel Estamos echando un diésel camión ahorita Aquí vamos a echar diésel hoy Pueden ver Chorro de diésel está valiendo Dan 12, 13 galones ya Esta la mía anda vacío No se llena El mini va a agarrar sus 25 galones creo Más Están 21 galones ya No se llena Pueden ver allá A la autopista grande Así Ya va llenando Agarró 34 galones 1.2 34 galones 1.2 Gracias por ver el video.